de estos dos equipos Acompáñenos en la señal de EA Sports Es cosa suya si se quieren levantar o no Pero esto no se lo pueden perder El partido en el que el Real Madrid ¿Cómo están? Y bienvenidos a este Santiago Bernabéu Para el cual tuvimos que abrir paraguas Para poder llegar porque acá sí que está lloviendo Con Mario Alberto Kempes les habla Fernando Palomó Y está por venir este encuentro de ida de la semifinal Es un duelo fantástico Real Madrid enfrenta al Manchester City Ojalá sea de un partido de ida y vuelta Porque son dos equipos que han demostrado Que llegar acá no ha sido fácil Pero han arriesgado Ojalá que hoy veamos un partido de semifinal Lindo y con goles ¡Gracias! Lindo y con goles Ahí están los titulares para el conjunto Merengue Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid Courtois bajo palos Militao trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa Valverde saldrá con Vinicius como extremos Karim Benzema estará intentando buscar el gol Para estos 11 que arrancan el partido Si pudieras elegir viajar en el tiempo A ver a un equipo del Real Madrid Mario, ¿con cuál te quedaría? Bueno, mirá, te lo voy a hacer fácil, Fernando La década del 50 Escuchame los nombres que tenía Cristéfano, Santamaría, Gento, Puska y Copa Hoy el City va a formar de la siguiente manera Ederson Santana en el arco Manuel Acán ya está como titular Y trabajará en la defensa con Rubén Díaz Y el Caicundoan saldrá con Kevin De Bruyne en el medio campo Y estarán atacando con Erling Brodholland Nos ponemos las pelas, Kevin se en vivo El partido de ida de las semifinales De la UEFA Champions League Pajarito Valverde Buena pelota de la espalda, ojo Se frenó todo en la jugada Modric La tiene Dani Carvajal El árbitro nos dice que después que este valor haya abandonado la cancha Se viene el córner La juega ahí cerca Espera Valverde No le sale bien el despeje ahí Para todo lo bueno que deje su equipo arriba Seguramente para todo eso estará hoy Karim Benzema Bueno Fernando, si vemos la tabla de goleadores Está en el segundo puesto en una liga tan importante como esta Tapó bien el balón A Kanji Saludo no le dijo la pelota del City Entusiasmadísimo va el arco rival Se arroja bien el arquero Rechaza el balón Han frenado un buen ataque El mundo está lleno de buenas intenciones Y de cambios de frente malogrados Joan Benícona número 5 La tiene ahora Valverde Así es como el Madrid regala la pelota La maneja Kroos Benzema otra vez dispuesto a generar peligro Esa fue la intercepción Benzema La volea Y esto era buena salvada Están marcando la posición adelantada Queda todo invalidado Ahí se esfuerza por mantener la pelota Se les escapó la chimbomba Tienen la bocha y se van volando El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante Interesante Luka Modric La tiene ahora Valverde Sí Valverde Ahí es tiempo de llegar Con el arma abierta Sin nadie que resguardarlo Un gol extremadamente fácil Este sí que tuvo tiempo para todo Hasta para tomar su cafecito con un bizcochito Le dejaron todo el espacio libre Hizo lo que quiso Y más cómodo que este gol Creo que no va a ser nunca más en su vida Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos De Bruyne Rodrigo en el balón Será tiro libre para el City Avanza con el balón Cundogan Ha perdido la pelota No lo pueden permitir en ese lugar Pelota que por poco Se quiere en el campo Una pena y laterales Cundogan Grilis recibe Bien ahí para cortar Vinicius John Benícona número 5 Es en Modric Ahí está Carvajal Lukita Modric Pelota Taparció Ahí está Camavinga El esférico Toma el verde Benzema Será para Lukita Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Este equipo Sí, va el verde Pufre Pufre Y cayó Y cayó ¡Tú real madrid! Lo gana cordón Y la verdad que el tiro tampoco Podemos decir que era muy peligroso Pero era complicado Le pega en el primer palo Muy solito el palo El arquero que estaba perdiendo No llega No llega Y ahí se metió Y por ahora el marcador Está 2 a 0 Le levanta el cartel Le da un minuto más Este compromiso De Bruyne Recibió Riyad Mares Mira como cuida la pelota Este muchacho Pero ni a su hermana La quiere tanto Nathan ¿A qué? Termina la primera parte En el estadio Santiago Bernabéu Parece que hoy Ha tenido la cabeza En todos lados Menos en el partido Una verdadera decepción Me imagino Cómo se tiene que estar Sintiendo este jugador Porque realmente Entre lo que le ha dicho El entrenador Y lo que ha escuchado Lo que viene de la tribuna Es para hacer un agujerito Nos ponemos las pelas Caminza en vivo El partido de ida De las semifinales De la UEFA Y comienza ya En la casa de la Champions El segundo tiempo Del partido de ida De las semifinales De la UEFA Champions League Y ahí nomás El arranque De una nueva jugada Bueno, pelotas Pueden llegar primero Dentro del área Llegó a barrer Con el cuchillo Entre los dientes Erling Brothaland Acá viene cabalgando La bocha La bocha la va a meter Marisa al área Ha sacado bien El peligro De Bruyne Bien, bien bloqueado Bien bloqueado eso Buena recuperación En zona de peligro Se cruzó otra vez La tapa de nuevo Ahí está Es el gol que los mantiene Vivos Seguirán luchando Para remontar Señores Esto es fútbol A su máximo nivel Fijate que bien Se desengancha Y la jugada Termina en gol Va a moverse La pelota de nuevo Ahora en el City Solo tiene uno más Para empatarlo De aquel más 30 minutos Le queda en el partido Pajarito Para el verde Esta es una gran ocasión Para romper El arco Y ampliar la ventaja Si La presión Que sienten los jugadores En estos momentos Son grandes Pero Estaba muy fácil ¿Qué será el día Del campeón De este jugador Que le regalaron La pelota La tiene Karim Ahí nomás No pasa la pelota Oland Controla la pelota Y sigue Y es impecable La recuperación Del balón Ante este ataque Ojo con esto Va contra el arquero Les quedan 20 minutos El partido Se les escapó La chimbomba Se viene Se viene Madri Con cara O la pasa Ojo que puede ser Ederson Vero Mira y por eso Es que se presiona Que pedazo de afición Que pedazo de afición Que tiene De Real Madrid Esto podría ser gol Y cayó Y cayó Primero La fuerza La fuerza Le dio con alta medida Y le acabó Y por ahora El marcador 3 a 1 Buena decisión esa Rodrigo Se ha quedado Con el balón Acá se puede venir Alduena Que bien Cortando ahí Maravilloso Tremenda posibilidad Ahora La transición Rápida La tiene Karim Entra Corriendo Por el lateral Le puede salir Desde ahí A Benzema Ahí recupera La pelota En su campo Y con esto La tranquilidad Rodrigo Rodrigo De Bruyne Ríen Márez Rodrigo en el balón ¿Quién recibe a Krelles? Este es Ake Manchester City Acaba de entregar El balón Termina la ida de este partido Con un triunfo Con un triunfo para el conjunto local Le han sacado ventaja Arrancando en su campo Y ahora tiene que concluir La tarea en la vuelta Un resultado bastante parejo Que le podría bastar Así para llegar A las instancias finales Deberán demostrar Mucha sangre fría Para el partido de vuelta Y si lo logran El sueño De ser campeones Se puede cumplir Nos ponemos las pelas Que vencen en vivo El partido de ida De las semifinales De la UEFA Champions League Sí, va al verde Ahí está Y puede llegar Con el arco abierto Sin nadie Que resguardarle Un gol Extremadamente fácil Mudric Y cayó De Bruyne Cundugan Courtois Atajado Esta vez Sí que se tiró Con alma y vida Buena recuperación En zona de peligro Se cruzó otra vez La tapa de nuevo Ahí está Es el gol Es el gol Es el gol que los mantiene Vivos Seguirán luchando Para remontar Pajarito Valverde Esta era una gran ocasión Para romper el arco Y ampliar la ventaja Sí, la presión Son la mejor Qué pedazo de afición Que tiene este Real Madrid Ay, ay, ay Esto podría ser gol Y cayó Y cayó